hola y bienvenidos a este curso fácil de java acortando la línea de aprendizaje lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador por defecto y irnos al buscador de google donde vamos a escribir jdk para descargar la herramienta de java jdk o el java development kit que nos va a permitir el desarrollo de nuestras aplicaciones java y se nos va a instalar la máquina virtual java la cual hace posible que cuando escribamos un programa en lenguaje o plataforma de programación java sea posible de ejecutar en cualquier sistema operativo vamos a ir a este enlace java se y aquí vemos que la última versión es la 16 y vamos a presionar en jdk download aquí bajas abajo y vas a escoger el instalador que se adecue a tu sistema operativo en mi caso el mac os installer debo de descargar este instalador pero si cuentas con windows puedes descargar este instalador voy a omitir este paso ya que tengo ya el jdk previamente descargado he creado una carpeta en mis documentos con el nombre java curso canal donde voy a ir creando mis proyectos dentro de otra carpeta que he creado con el nombre de word space paso a paso vamos a ver esto así que ahora como primer procedimiento será instalar el jdk dando doble clic y como una instalación como el corriente doble clic y pasas a darle a continuar etcétera en el caso de windows ocurre lo mismo simplemente doble clic acepta las condiciones y es siguiente siguiente como cualquier otro programa que esté acostumbrado a instalar ahora vamos a proceder a instalar el eclipse que he descargado esta página vamos otra vez aquí al buscador de google y escribes eclipse vas a irte eclipse downloads y vas a ir a donde dice download packages aquí tienes la opción de descargar el eclipse para desarrolladores de java eclipse idf o java developers y como detalle importante a mostrarte en esta página ya después si tienes conocimiento de desarrollo en java puedes desarrollar aplicaciones en java enterprise edition la variación es poco y puedes optar por descargar esta versión que viene ya preparada para el desarrollo de páginas webs dinámicas con la plataforma java enterprise edition aún así yo tengo instalado este y le he instalado aparte a este las herramientas necesarias para poder desarrollar también páginas webs dinámicas y eso te lo explico porque así tienes dos perspectivas de desarrollo o sea puedes desarrollar tanto las aplicaciones java en el mismo editor de código eclipse como aplicaciones en java enterprise edition inclusive puedes instalarle las herramientas para desarrollar en otros lenguajes de programación bueno yo voy a omitir la descarga de este editor porque ya lo tengo previamente descargado como puedes ver y para la instalación vuelvo otra vez a darle a eclipse y lo arrastro aquí a esta carpeta para tenerlo normalmente puedo arrastrarlo a la carpeta de aplicaciones o si tu caso es de windows dale doble clic e instalar bueno abrimos el eclipse por primera vez aceptamos y aquí nos va a solicitar que elijamos una ruta donde vamos a ir a guardar nuestros proyectos yo he creado una carpeta como te comenté con el nombre de web space y esta le voy a dar browse a ese botón y voy a ir a la carpeta java cursos canal y voy a escoger esa carpeta donde siempre se van a guardar mis proyectos y para que siempre sea así voy a marcar esta casilla para que lo escoja por defecto y no me vuelva a preguntar le doy a comenzar y ahora vemos que se nos abre el editor donde el lado izquierdo tenemos donde se desplega todos los proyectos que vamos creando de momento no hay ninguno en el centro donde vamos a escribir el código de programación la consola que si no la tienes visible puedes ir a window show view y console y el outline donde aquí vas a ir a navegar donde tienes tus clases tus campos de variables etcétera y todo esto lo vamos a ir viendo paso a paso a medida que vayamos avanzando en el curso esto ha sido todo por ahora porque de momento no vamos a crear ningún programa java eso lo vamos a dejar para el próximo video tutorial si te gustó suscríbete al canal y compártelo hasta la próxima